Música Claro que si Mario, muy buenos días para todos mis suezcanos el día de hoy con mucha alegría recibimos este tractor que ustedes ven aquí por parte de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca un agradecimiento especial a nuestro gobernador y por supuesto que si, con elementos como estos les damos la posibilidad a las asociaciones productoras del municipio de Suezca que puedan realmente mejorar sus productos, todo el trabajo que hacen día a día este tractor va para la asociación lechera de la vereda de Ato Grande con más de 90 asociados, realmente de esta forma es que se les da los elementos necesarios para su trabajo considero que es algo muy importante y hago un llamado a todas las asociaciones constituidas en el municipio de Suezca para que participemos en todas las convocatorias que tiene la gobernación de Cundinamarca, que pueda tener la alcaldía municipal presentar proyectos, radicar, porque solo de esa manera podremos salir adelante Claro que si Mario, una de las políticas fundamentales del gobierno departamental y nacional es apoyar a la asociatividad, solos no podemos hacer nada constituyamos realmente, asociémonos, agremiémonos para que con un mismo fin podamos conseguir muchos recursos a nivel departamental y nacional La gobernación de Cundinamarca realmente está haciendo muchas convocatorias esta parte de la Secretaría de Agricultura ha sido una solicitud directa de los asociados y con el apoyo, hay que decirlo, del Honorable Consejo Municipal que se dio a la tarea de colaborarnos para que podamos traer este tractor al municipio de Suezca Lo más importante hacia las asociaciones es trabajar mancomunadamente por un mismo fin y legalizarnos, tener todos los documentos al día es un proceso tedioso, arduo, que toma tiempo, pero que hay que hacerlo la única forma de que Suezca pueda surgir es con la radicación de proyectos en nuestro plan de desarrollo tenemos 20 proyectos por año este año fue un poco difícil, pero cumplimos la tarea al máximo en nuestras manos está que eso se haga y de todos los asociados que digan, venga, nosotros queremos este proyecto, queremos realizar tal gestión y nosotros con mucho gusto desde la administración les apoyaremos entonces, la única forma de surgir es realmente agrupándonos Bueno, a ustedes, feliz tarde para todos y juntos por el cambio a cuidarse, todos con tapabocas, por la salud de todos Música